Soy la directora académica del curso de Gestión Estratégica de Proyectos Sociales hacia un Desarrollo Sostenible que hacemos en el marco de la Universidad Tecnológica Nacional con Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Los estudiantes y las estudiantes provienen de diversas profesiones, en general técnicas como la arquitectura, la ingeniería, pero también de ciencias sociales, personas que quieren participar o profesionalizarse en la gestión de proyectos sociales. Bueno, en este curso vine a buscar nuevas herramientas para poder implementar en mi trabajo, en nuestra asociación civil, para poder fortalecer el trabajo que venimos desarrollando. En particular lo que es la viabilidad política de los proyectos es algo que no se trabaja mucho, incluso en carreras de ingeniería industrial como la mía. Entonces esa mirada que es como una competencia que uno desarrolla mucho después en su carrera me pareció muy valiosa. Fue tremendamente significativo el enfoque interdisciplinario que se dio, la posibilidad de la valoración integral de los distintos saberes que debemos plantearnos a la hora de desarrollar un enfoque de trabajo comunitario. También me pareció sumamente importante la consideración de la mirada de la sostenibilidad en todos los tres ámbitos que difícilmente se encuentra en otros modelos de proyectos. A uno le abre un mundo de conocimiento que realmente es muy enriquecedor y permite un abordaje mucho más integral, más respetuoso de los destinatarios del proyecto. Son contenidos y conceptos que te sirven para la vida, pero para construir una sociedad mejor, cada uno de nuestro lugar.